Hola, hola, bebecitos de luz. Bueno, el día de hoy les voy a hablar muy brevemente de un neuromito ampliamente difundido que dice que las personas tenemos estilos de aprendizaje únicos y que aprendemos de la mejor manera cuando se nos enseña utilizando este estilo de aprendizaje. Existen muchos modelos propuestos sobre estilos de aprendizaje, sin embargo, probablemente el más conocido sea aquel que propone dividir a las personas en aprendedores visuales, auditivos o kinestésicos, es decir, dependiendo de la modalidad sensorial predominante. ¿De dónde surge este mito? Bueno, los investigadores suelen coincidir en que surge de la necesidad de que los modelos educativos diferencien entre los estudiantes. Y eso es claro, realmente como individuos somos muy diferentes en las habilidades que poseemos, en la capacidad intelectual que tenemos, en diferentes fortalezas, en intereses que compartimos en nuestro conocimiento previo y además existen también la presencia, perdón, de dificultades educativas. Sin embargo, no debemos de confundir que haya ciertas habilidades diferentes entre personas con el hecho de proponer que sólo podemos aprender de manera ideal utilizando un estilo de aprendizaje. Ahora, es diferente, digo, hay que hacer mucho hincapié en que sí, los estudiantes, las personas, podemos preferir diferentes maneras de aprender. Sin embargo, no existe evidencia científica de que esta preferencia influya realmente en cómo fue el aprendizaje. Y además, no podemos ni siquiera pensar que diferentes tipos de conocimientos se tengan que adquirir de la misma manera. Es decir, no podemos pensar que alguien que es diseñador o que quiere aprender a pintar va a aprender igual si quisiera aprender música o si quisiera aprender un deporte. ¿Sí? Entonces, nuevamente vemos que realmente no tiene sentido pensar en que cada persona tiene un estilo de aprendizaje único y que además sea el más exitoso. Hablemos un poco de por qué se ha mantenido este mito. Primero que nada, pues está tan difundido que incluso se suele mencionar que los científicos han demostrado que la ciencia dice, esto no es cierto, realmente no existe un solo estudio bien hecho que demuestre que la persona aprende mejor utilizando su estilo de aprendizaje particular. Por otro lado, existe lo que se llama el sesgo de confirmación y esto es que si yo me encuentro con información que coincide con mis creencias, pues yo voy a tomar esa información como cierta. Sin embargo, tengamos en cuenta que querer creer en algo no lo hace cierto. Y es que también es una realidad que los seres humanos, a pesar de que nos pongan la evidencia en la cara, no nos gusta dejar de creer lo que siempre hemos creído. Ahora, ¿qué tiene de malo creer esto? Porque podrá parecer que es inofensivo el mito. Bueno, pues resulta que tiene varias consecuencias. La primera de ellas es que encasilla a los estudiantes dentro de algún estilo de aprendizaje que se decidió solamente con base en algún cuestionario de 20 o 30 preguntas, que por supuesto no contemplan la totalidad de la persona. Otra consecuencia de encasillar a un estudiante cuando le dices que, por ejemplo, él es un aprendedor visual, es que se lleva a cabo un fenómeno que en psicología social se llama la profecía que se autocumple. Y entonces las personas empiezan a creer que ellos no pueden aprender de manera ideal si no es cuando utilizan este estilo de aprendizaje que les dijeron que tienen. Por último, tiene costos económicos importantes también. Las universidades, las escuelas gastan muchos recursos en tratar de brindar estos estilos de aprendizaje únicos, en tratar de individualizarlo, cuando el modelo educativo se podría individualizar de una forma mucho más científica, estructurada y válida, tomando en cuenta otro tipo de variables. Por lo tanto, la idea de los estilos de aprendizaje ha sido refutada muchas veces por la ciencia. Les pongo algunos ejemplos de estudios científicos que revisan el tema. Y además pueden no solo no beneficiar a los estudiantes, sino incluso dañar su potencial. Un autor llamado La Lupa hizo una reflexión que dice La diferencia entre pie grande y los estilos de aprendizaje es que todavía podríamos encontrar evidencia de que pie grande existe. Así es que bueno, ¿saben qué? Yo trato de darles información lo más breve posible con el mejor ánimo de transmitir algo de lo que aprendo en neurociencia. Bueno, si les gustó, compártanlo, cualquier comentario. Ya saben que siempre estoy abierto a discusiones. Y que tengan un excelente fin de semana. Chao.